Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para creer, que perdiste el equipaje y lo cuidaste, ¿para qué? ¿Para qué llorar los aros de la suerte y ahogarse con cuidado para ver si la marea se detiene y luego crece? Te amaré con cuidado para que no me arrepienta y luego entierres mi legado. Te amaré con cuidado por si escuchas otras voces Si te alejas de mi lado, te amaré con cuidado, te amaré muy despacio, ¿Para qué no me hagas daño? No siga llorando, que me rompe el alma a pedacitos. No, no, yo tengo que estar soñando. Usted no puede estar aquí, Don Víctor, esto es un sueño. No, aquí el único que sueña soy yo, porque al verla me embeleza, pero me duele verla llorar, saber que sufre. Permítame sacarle sus lagrimitas, por favor, ¿sí? Don Víctor, yo no sé cómo hizo para estar aquí, pero qué bueno que está aquí, qué bueno que está aquí. Usted es un ángel, Anita. Yo soy muy infeliz, me quieren casar con un hombre que yo no amo y han inventado los peores cuentos sobre él y sobre mí. Es horrible, Don Víctor, yo me quiero ir de aquí, yo me quiero ir, me quiero ir. ¿Qué le puedo decir yo si para eso justamente vine, para librarla, para llevármela conmigo, para que no la obliguen a hacer cosas que usted no quiere hacer? Gracias, Don Víctor, gracias. Yo sabía que Dios no me volvió a abandonar y que me iba a ayudar y lo mató a usted para salvarme. Ingenia, no se está tardando mucho con el agua para la infusión, de aquí a que esté lista no va a estar dormida. Ya va a estar, ya va a estar. Por lo visto nadie piensa dormir en esta casa hoy. Ingenia me está haciendo una infusión para dormir. Aproveche y me prepara a mí un café, Ingenia. Yo sí que no tengo que dormir, voy a quedarme en la sala esperando, vigilando hasta mañana. Pero Águeda, usted no echó ya al sinvergüenza ese que quería perjudicar a Ana. ¿Qué tanto tiene usted que vigilar ahora? Tengo que vigilar que la sinvergüenza de Ana no quiera irse. Por Dios, Águeda, por Dios, no le diga sinvergüenza a esa niña que es la hija de nuestro hermano. Rosa, déjeme tranquila, que estoy de pésimo humor. Yo todavía me pregunto cómo hizo esa muchacha para escaparse de su cuarto cuando la única llave la tengo yo. ¿O no, Ingenia? Sí, señorita. Nadie más tiene llave de ese cuarto. No quisiera saber que esa muchacha tiene cómplices en esta casa. No quisiera saber que una de ustedes dos me está jugando sucio. Convencí a la sirvienta para que me avisara cuando no hubiera moros en la costa y poder salir de esta casa sin problemas. Ah, sí. Esa es la señora Ingenia. Ella es muy buena conmigo. Y la tía Rosa también. ¿Rosa? ¿Rosa? ¿No se ha convertido en una bruja como la hermana? Ay, no. Si yo soy una persona muy dulce, me comprende. Trata de ayudarme. Lástima que sea tan débil frente a su hermana. Siempre fue así. Águeda siempre la dominó a su antojo toda la vida. Eso no va a cambiar. Bueno, pero no hablemos de sus tías. Dígame, ¿usted se va a ir conmigo esta noche? Sí, sí. En cuanto a la señora Ingenia la avise, yo me voy con usted. Anita, sus palabras son música para mis oídos. ¿Sabes? Yo me vuelvo loca a pensar que pueda volver al rancho de la señora Eusebio. Porque entonces no tendría la ilusión de que alguien venga por mí a buscarme porque... Y salvarme porque estaría casada con el señor López. No. No, no. Yo prefiero morirme. No, no me hable de muerte, por favor, porque me mata a mí también. Ana, no me voy a cansar de repetírselo. Conocerla a usted y cambiar mi vida fue una sola cosa. Ay, don Víctor. Usted también ha sido muy bueno conmigo. ¿Y sabe? Yo he aprendido a verlo con un cariño muy especial. No tan especial como el mío. Eso se lo aseguro. Usted va a ver que esto le va a hacer sentir mejor. Le va a hacer respirar mejor. Trate de respirar con calma. Empezar. Despacio, ¿sí? Unas respiraciones así largas. Después de viejo... Asma. Tranquilo. Tranquilo, no hable. Vamos a respirar, ¿sí? Ah, venga. Venga y acuéstese. Venga y acuéstese que... Yo veré como... Llego al día de mañana. Tranquilo. Más aire, más aire. Terecita. 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 ¿Cómo le estará yendo esa cabecita loca? A veces me pongo a pensar y no sé cómo imaginarme cómo estará haciendo Álvaro para meterla en el riel. Porque esa va a querer hacer de todo, Eleazar. Si no, la conoceré yo. Eso, muchachos. Tienes que estar yéndole bien. Y muy bien. Porque esa beca que consiguió la EF Civil es plata y bastante plata. Bueno, pero esos países son bien caros también, Eleazar. Sí. Usted piensa que le está yendo bien. Si no fuera así, ya nos habrían avisado y habríamos tenido que ir a socorrerlo. Eso es verdad. Pero no sé, me extraña que ellos no hayan mandado a decir nada. Ni cómo les está yendo, ni cómo están, pues, ni dónde están. Ya, Dulce. Ya recibiremos noticias. Y nosotros le vamos a mandar a decir que nosotros estamos bien. Mucho cuidado con decirle que yo estuve preso o que me está matando esta calentura. Queridos mamá y papá. No los había llamado antes porque se nos presentaron algunos problemas. Nos robaron el dinero en el autobús que nos traía para acá y... Hemos sobrevivido a causa de unas apuestas que he ganado en los juegos de naipes. Y el asunto no es ese. El asunto es que Teresita, mi hermana, se ha fugado con un tal Joaquín Zamor y no sé dónde demonios estaba, cualquiera sea. No puede decirles eso, Álvaro, los mataría. No puede escribirles, no puede llamar, no puede hacer nada. Yo tengo que encontrar a Teresita. Tengo que encontrarla. ¿Apagó la luz? No puedo dormir con la luz apagada. Me da miedo. ¿Es que no te va a pasar nada? Sí, pero en mi caso siempre duermo con la luz encendida. Porque en mi pueblo hay muchos cuentos de aparecidos. Bueno, para mí no me gusta dormir con la luz encendida. Y tampoco me gusta dormir con mucha ropa encima. Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para que... Perdiste el equipaje y lo cuidaste. ¿Para qué...? Que pase buena noche también. Lo dudo. Ahorita tú no deberías estar molesta conmigo. ¿Entonces con quién? Bueno, contigo misma. Es que tú eres una inconsciente. Tú no has debido escoger a ese muchacho como modelo. Tú me hubieras dicho que querías a Benedicto y yo no digo nada. Fue Lazar quien lo escogió, mi amor. Ahorita esas cosas no se dejan al azar porque son muy delicadas. No se puede meter a un desconocido de esa manera en la casa. Porque me dejan muy mal parado ante los demás. ¿Otra vez los demás? Pero qué complejo de persecución. Ahora entiendo por qué este pueblo es tan aburrido. Porque si todo el mundo va a estar pendiente de la pacatería de lo que dirán los demás, por supuesto que no debe hacer nada ni bueno ni malo. Porita, son las reglas del juego. ¿Y por qué cuando te casaste conmigo no me lo advertiste? Mi amor, hasta en la ciudad más cosmopolita se vería mal lo de ese muchacho. No creo. Es de gente civilizada no estar pendiente de los demás. Yo sé lo que digo, Purita. Es mejor prevenir que lamentar. ¿Y qué puedes lamentar tú? ¿Que me enamore de ese muchacho? ¿O que tengo una aventura amorosa con él? Mira, no hables así que no me gusta, ¿ok? Te siento vulgar. Tú me haces vulgar. Ramón, porque es que esta desconversación no tiene sentido. Ese muchacho va a estar sentado en un sillón en la sala. Yo voy a estar en mi caballete. Y Felipa va a estar allí entreteniéndose para que se le quite esa idea de meterse a monja. ¿Tú ves? Eso es todo. Porque apenas terminé el cuadro, bueno, se busca otra persona. Y ese sí lo vas a poder escoger tú, mi amor. ¿Tienes algo de malo? ¿O es que desconfías tanto de mí que crees que te puedo ser infiel con ese muchacho? ¿Qué? 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 No, 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 no te pasa nada. Mira, fue solo un besito. No, no, yo creí que era un insecto, un bicho, no sé, sentí algo así. Estás sudando. Mira, no deberías estar tan arropada, te puedes enfermar. Yo soy friolenta. Bueno, pero si te quitas esto... Y esto también... Uy, me está dando frío. Ahora yo te quito el frío, ¿sí? Ramón, esta tarde también estuvo el señor Rufino aquí. Y si le decimos que no a Jaime, la gente va a sospechar con razón. Que tú no quieres que Jaime módelo por tu celo. Bueno, pues... Yo prefiero que me tome como un hombre celoso. ¿Y a ti no te importa lo que yo piense, Ramón? ¿Tú crees que a mí me gusta que tú no confíes de mí? Mi amor, no es desconfianza, ya te lo dije. Es precaución. Mi amor... ¿Tú crees, Dios mío, que yo me voy a fijar en otro muchacho teniéndote aquí conmigo? Con esos brazotes fuertes que me abracan como a mí me gustan. Ay, Dios mío, con esa... Con esa boquita hermosa que me da muchos besitos ricos. Con esos ojos bellos y ese cabello hermoso. No, mi amor... Mira... Yo lo único que quiero que sepas, Ramón, es que yo te quiero a ti. Que además de complacer a ese mil pares de ojos, de oídos y lenguas de este pueblo... Tienes que quererme a mí, hacerme feliz y complacerme a mí, mi amor. Como yo lo hago contigo. Ya va, ya va, ya va, un momentico. ¿Qué pasa? No te vayas a poner otra vez quiquillosa. Es que me estoy sofocando. Bueno, pero es que es normal. Yo quiero agua. Bueno, al menos te entojaste de algo más fácil. Trabajo. Ya va, si no se me va a derramar el agua encima. ¿Por qué eres tan esquiva, ah? Si podemos pasarla muy bien los dos. Claro, pero si pones algo de tu parte. ¿Algo como qué? Bueno... Que te relajes un poco y... Y me des libertad para enseñarte. ¿Y la señora Virginia como que piensa dejarnos aquí toda la noche? Si quiere, usted se recuesta en la cama... Y yo la despierto cuando llegue el momento. Ay no, imagínese. Sería muy descortez con usted. Yo durmiendo y usted velando mis sueños. ¿Qué no daría yo por velar sus sueños todas las noches? No me importaría... Volverme insomne... Con tal de poder acariciar sus cabellos. Detallar sus facciones hasta aprendérmelas de memoria. Sentir su respiración tranquila como la de un recién nacido. Ay, don Victor. Que habla tan bonito. No, son palabras que se las lleva el viento. Tanto bonito, bello, hermoso... Son calificativas para una joven como usted. Que está en la flor de la vida. A las puertas del amor. Yo creo que lo mejor que me ha pasado últimamente... Fue conocerlo a usted. Y a mí. Lo único importante que me ha sucedido en mi vida... En ese pocotón de años que tengo transitando por la tierra... Es dar con usted, Anita. Ni que yo fuera tan maravillosa. Lo es. Es maravillosa. Usted es perfecta. Usted no parece de esta tierra. Usted es tan pura, tan... Tan todo. Don Victor. Disculpe, pero me está poniendo nerviosa. Lo siento, Anita, pero ya no puedo parar. Yo tengo que decirle a usted lo que yo siento por usted. Y ahogarse con cuidado. Para ver si la marea se detiene y luego crece. Me gusta mucho. Sí, me doy cuenta. Usted no ha hecho otra cosa más que demostrarlo. Pero si yo le dijera lo que siento... Me gustaría saberlo. Porque... Yo no puedo creer que seas una panela de hielo. De hielo no, pero sí estoy temblando. No tienes por qué tenerme miedo. Mira. Yo solo quiero hacerte feliz. Y quiero que sientas el mismo placer que yo estoy sintiendo. Sí, pero es que yo me pregunto algo. ¿Usted se va a casar conmigo? Claro que sí, mi amor. Mañana mismo nos estamos casando. Ah, qué bueno, porque si no mi familia entera le va a dar un infarto. No pienses en tu familia ahora, ¿sí? No pienses en nada. Piensa en mí solamente, ¿sí? Es que me da miedo. He escuchado tantas historias de muchachas que vienen del interior a la ciudad. Y se encuentran con hombres que solo quieren aprovecharse de ellas. Y luego las abandonan. Y sus familias las rechazan. Y todo se vuelve tan malo y tan triste para esas muchachas que... Que yo no quisiera ser una de ellas. No seas tan desconfiada. Mira, yo no soy un hombre cualquiera. Yo estoy enamorado de ti y contigo voy hasta el fin del mundo. Sí, pero esos hombres dicen muchas palabras bonitas y convencen. ¿Y de dónde sacas todas esas ideas? Cuentos. Cuentos que he oído. Bueno... Cuentos cuentos. Escúchame a mí solamente. Y óyeme cuando te digo que... Que estoy loquito. Loquito, amor, por ti. Yo nunca he sido un ángel. De mí... Hay muchos cuentos y cuenticos... Sobre mis aventuras con mujeres. Muchos son ciertos, otros no tan ciertos. Pero la verdad es... Que yo tengo muy bien ganada una reputación de mujeriego. ¿Y por qué me dice eso, don Víctor? Va a volver con lo mismo. Porque quiero que sepa bien quién es el que le está hablando. Para que no crea que yo vengo con engaños ni marramuse de zorro viejo. Yo vengo por la calle del medio como usted bien se lo merece. Ay, don Víctor, mire. Yo no tengo por qué juzgarlo. Ni por qué saber lo que usted ha hecho con su vida antes de conocerme a mí o a cualquier otra gente. Mire, para mí lo más importante es que usted ha sido muy bueno conmigo y que se ha ganado mi confianza. Ay, no lo eché todo a perder. No, no, pero quiero que sepa que esto es en serio. Yo no estoy jugando, Anita. En esto se me va la vida. Ana, porque esto que estoy haciendo por usted, esto de meterme en esta casa donde mi cabeza tiene precio, solo lo hago por usted. Y el estar frente a usted sin tocarla, respetándola, solo tiene una justificación. Ana, yo además de estar perdidamente enamorado de usted, yo quiero saber si usted se casaría conmigo. Pero bueno. ¿Tú crees que tú puedes jugar conmigo? ¿Yo? Sí, tú. Te fugas conmigo. Te vienes conmigo a un hotel. ¿Y tú crees que no va a pasar nada entre nosotros dos? ¿Tú me viste cara de qué? Dime. O sea, que usted no puede ser un hombre respetuoso que ayuda a una dama a escaparse de su familia para hacer su propia vida. Tiene que cobrar por ese favor. Bueno, no, es que no es una cosa de cobrar, sino es que es lo más natural. Mira, tú eres una mujer y yo soy un hombre. Tú me gustas muchísimo y ¿qué crees tú que puede pasar entre nosotros dos? Bueno, muchas cosas. Entre ellas amistad, apoyo, confianza. Ah, ni que yo fuera un santo. Claro que no puedes ser un santo. Así que en la ciudad se piensa igual que en el pueblo más atrasado del país. Que un hombre y una mujer no pueden ser amigos y simplemente amigos. Yo quiero que tú seas mi mujer. Y yo no quiero ser la mujer de nadie. Yo solo quiero ser Teresa Mesías Labrado. Una mujer libre. Y si en este momento a mí se me ocurren aceptar sus requerimientos amorosos, mis sueños y mis ganas de ser libres se acaban. No, hombre. De todas las muchachas de ese hotel, tenía yo que venirme con esta. No juegues. Mejor acuéstese y quédese tranquilo. Que yo mañana veo qué hago con o sin su ayuda. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Que yo estoy perdidamente, locamente enamorado de usted desde el momento en que la conocí. O desde antes de verla ya yo la amaba. Y le estoy queriendo a cada minuto que pasa, a cada instante que la imagino, la pienso, la añoro. Pero bueno, bueno, usted ya sabe, ya sabe, ya sabe. Ay, Víctor. No me busque un problema. Mire, este no es el momento, por favor. ¿Qué quiere que le diga? Por favor, a cada instante yo podría declarárselo sin sentir miedo al ridículo ante usted. Aunque sienta un miedo espantoso que me siga rechazando. O a que me llegue a tener miedo por quererla. Yo lo quiero como un amigo. Solamente como un amigo. Y yo soy su amigo porque solo quiero su bien. Y quiero además tener toda su confianza. Aunque me rechace, aunque me diga que no me quiere. Aunque piense que soy un estúpido al pretender su amor. Me diga lo que me diga, Anita. Yo quiero que sepa que aquí sigue teniendo un amigo. Don Víctor, lo mejor es que se vaya. No me rechace, Anita. No me pida que me aparte de usted. Déjeme seguirla queriendo. Déjeme seguir estando junto a usted. Te amaré con cuidado Para que no me arrepienta Y luego entierres mi... Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Y te alejas de mi lado Te amaré con... Yo no puedo dormir, Anita. Ay, pero qué extraño. Yo lo había dejado aquí. ¿Se le perdió esto? Ay, qué casualidad. Todos los papelitos dicen Jaime el de la jefatura. Qué sorpresa, ¿no? Dame acá. ¿Para qué? Le da miedo que le dé esta bolsa a mi papá. ¿Qué excusa le tendría? Me gustaría oírla antes. Me gustaría saber qué es lo que le va a decir a mi papá cuando él se entere de que usted escogió ex profesor Jaime para que fuese su modelo. Me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo. Felipa, tú no entenderías nada. Dame acá. Pero puedo intentarlo. Es más, creo que merezco una explicación. Y la quiero ahora mismo. Yo también. Yo también. Yo también quiero una explicación ahora mismo. Ramón, yo te puedo explicar... Habla, Purita. Tú me habías dicho que esto era un asunto del azar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Explícate. Si todo lo que yo le he dicho la molesta, la incomoda, la ofende o está pensando en retirarme la palabra y su confianza, olvídelo. Imagínese que yo nunca le dije nada de esto, ¿sí? Por favor. No, don Vito, pero ¿cómo podría ofenderme que usted se quiera casar conmigo? No, mire, lo que se ofende es que yo no pueda corresponderle. Y aprovecharme de usted y decirle que sí, yo no puedo hacer eso. Yo sé que esto es muy apresurado, ¿no? Pero también sé que usted necesita tiempo. Que necesita conocerme mejor. Verme con otros ojos. Ay, don Víctor, yo no quiero ser cuero como usted. Mire, usted ha sido muy bueno conmigo y yo he aprendido a tenerle cariño. Pero sería eso, necesito de mi parte que yo le permitiera falsas esperanzas. O por querer salvarme le hiciera daño a usted. Eso no sería justo para con un amigo. A mí no me importa que sean falsas esperanzas. Yo me conformo con eso. Pues... Va a tener que conformarse con nada. Porque mi corazón, lo único que puede ofrecerle... Es... Agradecimiento. Mucho agradecimiento, pero más nada. Yo no puedo decirle... Que me voy a enamorar de usted ni mañana, ni nunca. Lo siento, pero yo no puedo hacer eso. Ramón, yo te puedo explicar todo, ¿sí? Sí, pero no aquí y mucho menos delante de Felipa. Purita, Purita. Tú me dijiste a mí que tú no habías tenido nada que ver en la selección de ese muchacho. Sí, sí, porque yo pensé que no lo ibas a entender, Ramón. No, 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 pero es que claro que no lo entiendo, si me siento como un estúpido. Y yo necesito una explicación de todo esto. Ramón, vámonos al cuarto y yo te explico todo, ¿sí? Tranquilo. ¿Y por qué no delante de mí? ¿Qué es lo que yo no puedo saber? No sigas entorpeciendo las cosas, Felipa. Este es un asunto entre tu papá y yo. Es verdad. Yo sé que soy un incero a la izquierda en esta casa. Gracias por recordármelo. Me voy a mi cuarto, con permiso. No, no, no. Felipa se queda... hasta que tú nos expliques por qué hiciste esto y qué es lo que tú andas buscando detrás de ese muchacho. Ramón, por favor, deja que Felipa se vaya a dormir. Yo ahora te explico todo clarito, ¿sí? Y después le explico a ella. ¡Felipa se queda! Pensé que se iba a acostar. No, imagínese cómo voy a dormir así. Lo que voy a hacer es visitar unos hoteles de estos y... bueno, daré el nombre de este señor Joaquín Zamora y sus descripciones físicas. Y las de mi hermana, por supuesto. Mire, señor Álvaro, yo lo voy a ayudar en una cosa. Este es una identificación del hotel. Bueno, como que si usted trabajara aquí, pues. ¿Y esto para qué sirve? Ah, ya yo le expliqué. ¿Para qué le va a servir? Existe un código ético para los que trabajamos en los hoteles. Usted va a ir al hotel donde va a averiguar el asunto de ese de su hermana. Usted va a decir que el señor Joaquín Zamora se hospedó aquí y se fue sin pagar la habitación. Ahora, si él está allí en esa habitación, segurito que se lo consigue en donde sea. Pero una cosa, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado. No vaya a mencionar a su hermana para nada. Porque a lo contrario no le van a decir nada. Está bien. Está bien lo tomar en cuenta. Muchas gracias. Bueno, que tenga suerte, señor Álvaro. Gracias. Y guarde bien esa identificación. No se preocupe. Tengo que encontrar a mi hermana esta misma noche. Porque si no va a estar más desprestigiada que la mismísima... Está bien, está bien. Si me van a enjuiciar, por lo menos dejen que me ponga algo más abrigado. Porque hasta me dio frío. Purita, esto no es ningún juego. Y tú no vas a ninguna parte. ¿Lo que faltaba? Que me maltratara Ramón. Bonito ejemplo que le estás dando a tu hija. ¡Habla! ¿Cuál era tu interés de que Jaime viniera a esta casa? Papá, no le vayas a hacer daño, por favor. Al menos no delante de mí. Gracias, soy una imprudencia. Pero vuelvo y lo repito, Ramón. A la única persona que le quiero dar una explicación es a ti. Y mientras Felipa esté presente, yo no voy a hablar. Papá, yo me voy a dormir. Me voy a ir mañana tempranito a la iglesia a rezar por todos nosotros. Pero sobre todo por Purita, que necesita mucha ayuda espiritual. Pero si ella está hablando como la señora Mijares. Qué niña tan educada y tan buena para aprender e imitar. Bendición, papá. Muy bien, Purita. Habla. Ramón. Primero que nada, yo quiero que sepas que todo lo estoy haciendo por bien. Que no hay nada malo en esto. Ni segunda intención es en mí. Tú puedes creer eso, ¿verdad? Tú puedes confiar en mí, ¿sí? Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Si te alejas de mi lado Te amaré con cuidado Buenas noches. Mire, señor, yo quería... ¿Una habitación para usted solo o trae compañera? No, no, no. Si yo no quiero una habitación. Yo lo que quiero es ver si hay una parejita hospedada aquí. Lo siento, pero la información de los clientes es confidencial y no se la damos a nadie. No, no, si eso yo lo sé, señor. Pero mire. Yo trabajo para este hotel. Ah, ok. Entonces ellos me mandaron para acá porque andamos buscando una parejita que se fue de nuestro hotel y no ha pagado la cuenta. Entonces yo lo ando buscando para que nos paguen. Siendo así, díganme el nombre para buscarlo. Bueno, se llaman Joaquín Zamora y Teresita Mesías. No, ese nombre es para ver. No, aquí no hay nadie con ese nombre. No, pero busque bien, por favor, busque bien. Ramón, mientras estaba de viaje, yo me di cuenta que Felipa vivía muy en serio con esa idea de meterse monja. No sé para qué ni por qué lo hace, pero sus únicas salidas fueron o para la iglesia o acompañar a la señora Abdulia. Bueno, entonces fue cuando se me ocurrió tentarla un poco y hablé con Benedicto y le pregunté... El señor Benedicto. Bueno, Ramón, no te pongas con formalismo, estamos tú y yo solo. Ajá. ¿Y qué te dijo él? Sin que él se diera cuenta. Porque me acordé que me habías advertido que era mejor caer en las fauces de una culebra macabrel que la boca de Benedicto. En fin. Sin que él se diera cuenta, averigüé, de los mejores muchachos del pueblo, sin malas mañas y buenas conductas, le gustaba o le caía bien a Felipa. Ajá. ¿Y él te dio el nombre de Jaime? Sí, mi amor. Y por eso fue que hice trampa con los nombres. ¿Ya viste? Que no tenía nada malo con lo que estaba haciendo. Ramón, yo lo único que quiero es que Felipa comparta con muchachos de su edad y que se interese por otras cosas distintas que meterse monja. Es solo por eso, Ramón. ¿Me entiendes? Está bien, Purita. Ya no quiero hablar más de ese asunto. Pero... Mañana resolvemos, ¿sí? Pero no me vas a pedir disculpas. Ramón, tú me ofendiste muy feo, ¿desconfiaste de mí? Pero si yo lo único que he hecho en la vida es amarte, mi vida. Tengo sueños, Purita. Mañana conversamos. Estoy cansado. Ok. Hasta mañana. Hasta mañana. Puede que no hayan dado su nombre verdadero. Acuérdese que se fueron del hotel de nosotros sin pagar la cuenta. Tienes razón. ¿Puedes decirme cómo son físicamente? Sí, claro. Ellos... Bueno, el muchacho es alguien robusto, más o menos alto, cabello negro. Ajá, ajá. Y la muchacha es catirita, así, bien bonita, estatura media. Esa. Esos son. ¿Están aquí? Sí, sí. Están en la habitación 8. Ah, entonces yo voy a pasar. No, no, pero no puede pasar. ¿Cómo no, señor? Yo necesito verlos. Yo necesito saber si son ellos. Tiene que dejarme pasar. Un poquitín para que se vele con gusto. ¡Ah, caramba, señor Bernadito! Usted siempre es tan amable, ¿eh? Mira, ¿y qué es usted en estas horas tan despiertos por ahí en la noche? Es que yo soy como los gatos. No me puedo dormir cuando tengo la curiosidad despierta. Ah, caramba, ¿cómo quisiera eso que usted quiere saber, ah? ¿Ah? Algo que usted sí sabe seguro. Dime una cosa. ¿En qué anda el padre Rómulo y Jaime? ¿Y en qué anda don Víctor, que no se le ve por ninguna parte y todo el mundo sabe en este pueblo, que en su casa no está durmiendo? Ah, bueno, mire. Esas son dos preguntas que se pueden responder en una sola respuesta. ¿La familia Osorio? Ah, caramba, pero usted que come que de vida, ¿ah? Es que yo tengo cierta intuición. Sí. Y dígame una cosa. ¿De qué va el asunto? Bueno, ¿para qué cree usted, ah? La señorita Ana. Están tratando de ratar a la señorita Ana que hace la tía. Pero entonces, si es eso lo que se propone don Víctor, por supuesto que lo logra. El rapto. Y si hay cura de por medio, rapto y boda. Todo en un dos por tres. Está bien, toma la del ocho. Pero no me haga escándalo. Mire que hay gente en los cuartos dormiendo. No, no se preocupe. Si son ellos, yo les voy a cobrar la deuda que dejaron en el hotel y me voy. ¿Está bien? No, 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 no. Si se me llega a matar, ¿quién soy yo? No, 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 no. Teresa Mesías. ¡Suéltese hombre inmediatamente, Teresa! Perdón. Perdón, señor. Sigan, 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 sigan en lo que estaban. Yo no quería interferir, me confundí. Pensaba que era mi hermana. Disculpe, fue una equivocación, disculpe. Hasta luego. Toma, señor, muchas gracias. ¿Eran las personas que buscaba? No. ¿Me pudo cobrar? No, 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 pero no se preocupe, yo voy a seguir buscando en otros hoteles. Así tenga que sudar la gota gorda, yo tengo que conseguirlo esta noche. Bueno, ya sabe que por acá estamos a la orden. Gracias, señor. Padre, pero si quiere entrar en la casa, ¿por qué no entra por la puerta del frente, ah? Porque yo lo que quiero es saber dónde está don Víctor. Pero va a cometer un error, mire, todo esto por aquí está tranquilo. Mi paíto debe salir en cualquier momento de arriba de la casa. Pero si usted va hasta ahora para la casa de las señoritas Osores, las va a poner en sobreaviso. No, mi hijo. Lo que pasa es que el sinvergüenza de don Víctor se está aprovechando de esa calma para seducir a la muchacha, con lo cual me hace cómplice a mí de semejante marramucio. Pero, padre, espérese un rato nada más. ¿Mi paíto va a salir? Ah, claro. Claro que va a salir. Es que es tan muérgano que seguramente espera que aclare el día para salir ileso. Ah, pero ¿sabe lo que se merece ese don Juan de Pacotilla? Un buen susto, una buena paliza para que aprenda a respetar. Pero, padre, padre. Usted me enseñó a mí que no tenía que actuar impulsivamente. Lo que podemos conseguir es una desgracia en esa casa. Mijo, precisamente lo que quiero evitar es una desgracia. Padre, usted dijo que la señora Agada tenía una pistola y... Bueno, lo que podemos conseguir... La muerte de un inocente. De un inocente. Sí. Y que se chupa el dedo. También. Muy bien. Te amaré con cuidado. Te amaré muy despacio. Te amaré muy despacio. Te amaré muy despacio. ¿Para qué? Señorita, mañana va a amanecer toda estropeada. ¿Por qué no se va a su cama a dormir y yo me quedo haciendo la vigilia? De todas maneras, no tengo sueño. Con tanto café que he tomado voy a estar más despabilada que nunca. ¿Le traigo una manta para dormir? No. Acuéstese y déjeme tranquila. Yo me entretengo con mis pensamientos. ¿Quién será hasta ahora? No. Yo voy. Ay, Dios santo, ¿cómo voy a hacer para sacar a don Víctor de esta casa? Virginia, ¿están tocando o son imaginaciones mías? Sí. ¡Es el padre Rómulo! Buenas noches. Buenas noches. Noches y muy entradas. Casi madrugada diría yo. Bien padre, ¿cuál es la emergencia? Porque tiene que ser algo muy grave para que usted venga a estas horas. Se va a resfriar. ¿Qué tanto vigila en esa casa? Yo... No estoy vigilando nada. ¿Ah, no? Pero pareciera que sí. Tengo rato viéndolo apostado ahí como un policía. ¿Qué? ¿Don Víctor está ahí adentro? ¿Cómo se le ocurre eso? Don Benedicto, si usted sabe que en esa casa no lo quieren ver, mire, ni en pintura. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pero don Víctor es zorro viejo y se hace querer, no me lo niegue. Bueno, yo no se lo niego ni le afirmo nada. ¿Y qué? ¿El padrecito también está ahí adentro? Yo... Yo no sé. Pero si andaba con usted, no me lo niegue. No se haga el bobo. Que tengo rato vigilándolo. Bueno, si usted sabe pa' qué me pregunta. Para saber si publicamos la boda quintana o sores. Fue el obituario de su paíto. He venido a esta casa a estas horas tan tarde porque estoy preocupado por lo que pueda estar pasando en esta casa. ¿Y qué es lo que se supone que esté pasando en esta casa? Agueda, este asunto tiene que ver con Ana. ¿Por lo de su matrimonio? Sí, sí, eso mismo. Mire, Agueda. El padre está muy preocupado al igual que yo. Porque usted no puede permitir que Ana se case con ese señor. Higinia, tráigale una bebida caliente al padre. Y me gustaría que Rosa la acompañara. Necesito hablar con él a solas. Está muy bien, Agueda. Muy bien. Resuelva usted todo sola. Todo lo de esta casa. No se preocupe. Y por lo del té, tampoco se preocupen. Aquí está. Tómese este, padre. Tómese este. Agueda, lo mejor que ha hecho esta noche es hacer que su hermana Rosa saliera para que habláramos solos. Usted tiene algo que decirme, padre. ¿Es eso? Sí, sí. Y no es fácil para mí, Agueda. No es fácil. Pero tengo que decírselo porque... Tengo que evitar que suceda una desgracia mayor. Habla, entonces. Escucho. Agueda cree que yo soy una niña, Higinia. Que yo no puedo escuchar las conversaciones de los mayores. No, pero ella le dirá más tarde qué es lo que le quiere decir el padre Roma. Ay, no, Higinia. No, no. Usted lo sabe. Ella me dirá exactamente lo que ella crea que yo debo saber. Ni más ni menos. Siempre ha sido así. Yo tengo que secundarla en todo. Siempre ha sido así. Y no puede ser. Porque esta vez sencillamente no puede ser. Lo que está haciendo Agueda con esa muchacha no tiene nombre. Seguramente ahora el padre la convence. Seguro que fue para eso que vino. Se habrá ido preocupada, no pudo dormir y vino para resolver que no casen a Ana con el señor López. Higinia, yo quería hablar, yo quería hablar con el padre Rómulo y decirle yo la barbaridad que querían hacer con esa muchacha. Y así yo le iba a dar armas al padre para que se le imponga Agueda. Mañana va a la iglesia y se lo cuenta. Pero ahora, ¿por qué no se va a acostumbrar? Sí, vaya y se acuesta. Cuando lo vaya a la sala, usted aprovecha para irse a dormir. No, Higinia. Usted sabe lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir al cuarto de Anita. Porque seguramente que esa niña no ha dormido en toda la noche. Yo le voy a dar consuelo, le voy a dar afecto y le voy a dar sobre todo una mano amiga. Una mano amiga de quien ella no tenga temor. Sí, señor. Este es el hotel de donde yo trabajo. Y entonces ando buscando una parejita que se fue del hotel sin pagarnos. Y se llaman Joaquín Zamora y Teresa Mesías. Pero estas horas, señor, ¿no me parece que es un poco tarde para eso? Sí, señor, pero a mí me dijeron que tenía que encontrarlos esta misma noche, así que no es mi culpa si es tarde o no. Eso les pasa por no correr por adelantado. Aquí, el que entra primero paga. ¿Cómo fue que me dijo que se llaman Joaquín Zamora y Teresa Mesías? Si no lo consigue yo podría describírselo, él es... No, 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 amigo, no hace falta. Aquí está una parejita que se identificó como Joaquín Zamora y Teresita de Zamora. ¿Qué? ¿Se casaron? No sé. Hay muchas parejas que dicen que se casaron para evitar problemas y eso, pero como aquí no le pedimos papeles a nadie... No, no, pero tienen que ser ellos. Claro que sí. Tienen suerte, amigo. Y adiós con sus dos malas manos. Prométame que no va a cometer ninguna locura. Prométame que no va a atentar contra la vida de nadie. Pero, padre, me está poniendo nerviosa. Suelta esa pistola que se le puede disparar un tiro. Águeda, prométame que no la va a usar cuando yo le cuente. Pero, ¿por qué tanta prometedera? Yo no le pienso volar los sesos a nadie, padre. Dios mío, Águeda. Yo confío en su palabra. Confío en usted. Confío en su sensatez, pero... El honor de Ana puede estar corriendo peligro esta noche. ¿Cómo? Porque en su cuarto, en este momento, está con ella... Don Víctor Quintana. Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para creer, que perdiste el equipaje y lo cuidaste, ¿para qué? ¿Para qué llorar los aros de la suerte? Y ahogarse con cuidado, para ver si la marea se detiene y luego crecer. Te amaré con cuidado, para que no me arrepienta y luego entierres mi legado. Te amaré con cuidado, te amaré con cuidado, por si escuchas otras voces y te alertas de mi lado. Te amaré con cuidado, te amaré muy despacio, ¿para qué? Te amaré con cuidado, te amaré con cuidado, por si escuchas otras voces. Te amaré con cuidado, te amaré con cuidado, te amaré con cuidado, te amaré con cuidado, por el similarly concierto.